¿Qué es el balance general? Hay cosas que hay que despejar, pero me quedo con lo mejor, me quedo con la idea de que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, tres grupos distintos, que ha sido súper beneficioso para esta ciudad, que desde el Partido Popular fuimos muy generosos, no, pero no fuimos generosos, fuimos consecuentes y responsables para lo que pensábamos que era lo mejor para esta ciudad y dimos un paso adelante de valentía, de entrega y así lo estamos demostrando. Estamos al 100% relacionados, vinculados y entregados a esta ciudad en nuestras facetas y en las que no son nuestras facetas porque somos un equipo compacto que trabaja unido, trabaja en equipo, con generosidad de unos hacia los otros. En definitiva, me siento muy satisfecha de trabajar con un equipo de personas que me hacen mejor, me complementan en muchas facetas que no las tenía personal o colectivamente y que sin duda va a ser fructífero e enriquecedor para esta ciudad. Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Extraordinario, el trabajo que se está haciendo por todo y cada uno de mis compañeros, creo que de una calidad personal y profesional extraordinaria. Hemos trabajado sin descanso de día y de noche, sábados y domingos para que todo saliera perfecto, aún así la perfección absoluta no existe, pero sí tengo también que hacer un balance. Me siento orgullosísima de todos mis compañeros y lo que hemos hecho lo hemos hecho con mucha serenidad, con mucha sabiduría, con mucha eficacia, poniendo lo mejor de nosotros mismos y vuelvo a decirlo, y trabajando en equipo porque cuando los planteamientos se expresan en reuniones donde cada uno puede aportar lo mejor que tiene y que conoce, pues sin duda se mejora ese proyecto. Lo que une, mejora y lo que divide, sesga y divide y perjudica. Estamos trabajando con cariño, con respeto, no solo con nuestros compañeros sino entre nosotros mismos y aportándonos cosas, ayudándonos también desde distintas áreas para mejorar el área a la que afectaba. O sea, renunciando al individualismo y al personalismo y trabajando en equipo por el bien de esta ciudad y creo que lo hemos conseguido. A priori, un balance también muy positivo. Pues seguir en la línea que nos hemos marcado. Renunciamos a estar todos los días en la calle generando bronca y contestando a cosas que no obedecen a ningún criterio, que no sea el de seguir incidiendo en lo que esta ciudad necesita. Esta ciudad necesita personas que estén pendientes de ella, que la quieran, que la amen y que se centren en el trabajo y que no se distraigan con tonterías aleatorias, que lo único que vienen es a desvirtuar a lo que de verdad nos tenemos que dedicar. Estamos trabajando con otras administraciones también de forma coordinada, sin ningún tipo de pretensión individualista, sino que estamos trabajando con la Junta de Andalucía, con distintas consejerías, de forma coordinada y continua y conjunta. Luego, todo esto, sin duda, está contribuyendo a que haya habido buenas perspectivas en el pasado, las sigue habiendo en la actualidad y sin duda van a ser determinantes para el futuro inmediato de esta ciudad. Sí, bueno, hay varios. El más importante es seguir incidiendo en el empleo en esta ciudad, en la industria, eso es lo que nos une a los tres grupos de forma inquebrantable. Y luego tenemos retos importantes como ya trasladar la administración al Palacio Consistorial, por supuesto, ya en este mes aprobar nuestros presupuestos para que ya cada área sepa lo que se tiene que dirigir, seguir ampliando la recepción y la atención a aquellas empresas que nos están solicitando ya que tienen interés por esta ciudad. Y luego cada uno desde su área puede hacer sus responsabilidades de la mejor forma posible. Y nos asesoramos uno a los otros, poniendo en valor la figura del funcionario. Los escuchamos con muchísima atención, somos muy respetuosos y reconocemos la labor que hacen por el bien de esta ciudad, tratándolos como lo mejor que podemos y todo esto también como consecuencia de esta buena relación entre el político, el departamento y a la vez entre todos los compañeros de otros departamentos, pues está generando una confianza y un nuevo periodo que entendemos que va a ser y es ya muy positivo para esta ciudad. El diálogo, la concordia, el consenso, la mano tendida, la predisposición, los primeros que estamos allí somos el equipo de gobierno desde las ocho y media de la mañana, alguna vez hasta las cinco de la tarde e incluso hasta más tarde, y muchas veces ya nos acompañan los funcionarios. Es algo con lo que yo quiero de forma expresa, pues darle las gracias y el reconocimiento total porque se lo merecen. Porque en Navidad se ha hecho un esfuerzo muy grande, yo hablo por cultura, hablo por obra y servicio, que también he estado trabajando con ellos codo con codo, con electricistas, con albañiles, con jardineros, a todos nuestro cariño y nuestro reconocimiento, porque están también de la mano con nosotros. Y todo el equipo humano es lo que hace que todo salga un poquito mejor. Sobre todo el personal, porque estamos un poco endémicos en ese sentido, carecemos de funcionarios para algunos departamentos de forma expresa, estamos trabajando en eso, también tenemos la preocupación de la policía, los bomberos, administrativos para los distintos departamentos, porque hoy en día la administración es un poco farragosa en cuanto a documentación y a justificación, estamos intentando mejorar ese departamento que como conocéis lo llevan nuestros compañeros de CILU y también lo están haciendo con muchísima profesionalidad y poniendo lo mejor de ellos mismos y dejándose asesorar por los departamentos que les competen. Creo que de forma muy serena, de forma muy meditada, con muchísimo trabajo detrás, ahuyentándonos totalmente de la crispación y del estar todos los días saliendo en la prensa para contestar cosas que no nos conducen a nada, que no sé avanzar, pues creo que se está haciendo francamente bien. Es muy pronto, aún es pronto para decir si lo vamos a conseguir todos, pero lo que sí es el momento para decir es que estamos dedicados en ello, o sea, que no vamos a escatimar ni en días, ni en horas, ni en tiempo, ni en recursos para aquello que sabíamos, porque nuestro acuerdo de gobierno fue aquel que entendimos, tres fuerzas políticas de distinta naturaleza, que era lo que Linares necesitaba, en muchas ocasiones renunciando a parte de nuestra personalidad política y creo que lo vamos a conseguir porque estamos empeñados en ello, pero como eso no lo puedo afirmar porque son cosas de futuro, sí le voy a decir que desde el primer momento hemos estado borcados, ya le he dicho muchas veces, salimos del ayuntamiento a las 11 de la noche muchos días, la gente nos está viendo y lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza y con todo nuestro tesón y con toda nuestra predisposición. Tenemos ya, bueno, hemos pasado la Navidad, que ha sido una Navidad culturalmente hablando, muy hermosa y muy buena, ya estamos inmersos en la programación del Festival Internacional de Música y Arte Escénica, ya llevamos varios días trabajando en ese ámbito, también ya estamos trabajando en la 56ª edición del concurso nacional de Tarantas, eso ya algo que ya está estándar, que funciona bien, que es histórico de nuestra ciudad y que hay que seguir manteniendo porque eso funciona bien, ahí no hay ningún problema. Y luego también estamos trabajando porque no puede ser de otra manera generando ilusión a través de otras opciones que ya no son estándar de esta ciudad por crear productos nuevos, pues precisamente algunos de ellos vinculados en este espacio. Tenemos detrás una estación antigua, estación de Linares, que está requiriendo nuestra atención, que nos borquemos en ella. También no hemos olvidado el Palacio de Zambrana, que de momento está un poco en stand-by, nuestro Cástulo es fundamental, ahí vamos a invertir mucho de nuestro esfuerzo, de nuestra obsesión porque Cástulo siga mejorando y que nos siga dando tan buenas noticias como lo ha hecho en el pasado y creando productos nuevos vinculados a que la cultura salga a la calle para que la pueda disfrutar el pueblo, los barrios, los parques, los mayores, los niños. Esto tiene que ser una explosión de alegría porque la cultura es solo eso, alegría para todos los públicos y de forma muy accesible, que esté a pie de calle, donde la música suene en la calle, donde pueda la gente de forma feliz bailar en la calle, estar y compartir, pero no solo en la música que es la que es más visible en ese ámbito. También desde la pintura nos renunciamos a hacer un concurso de pintura rápida en Linares, vamos a intentar hacer actividades culturales en el Parque de Cantarrana y en otros parques de la ciudad de los barrios, vamos a llevar el teatro a los barrios, si lo podemos hacer, o sea, por ilusiones, por pedir, pero luego hay que desarrollarla y hacerla. Y algo que normalmente no caemos y es no solapar, porque programar no es fácil cuando se solapan unas actividades contra otras, por eso lo que hacemos es juntarnos toda la mesa de programación, nos juntamos normalmente con festejos, con turismo, con, hombre, por supuesto, habrá servicios porque lo necesitamos, con cámara de comercio, con acil y trabajamos siempre en reuniones conjuntas, a mesa abierta, para que todos los inconvenientes se vean allí mismo y desde allí ya, al ser posible, que salgan resueltos. Pero vamos a hacer cosas nuevas este año. Vamos a ver, en relación con la Junta de Andalucía no hemos tenido ni un solo problema, más bien todo lo contrario, total y absoluta colaboración. Hoy mismo con la visita, o sea, con la, sí, visita de Linares y permanencia de Linares en Fitur, pues tenemos todo el apoyo por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, no ha sido así, hemos encontrado algún inconveniente con la Diputación, pero lo vamos a resolver también. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir con la actitud de que llegar a acuerdos es mucho más ventajoso para esta ciudad, que es generar conflictos con administraciones, que además, por lealtad institucional, estamos para colaborar juntos y creemos, pensamos, que las relaciones van a ser buenas y que aquellas administraciones que tengan competencia en esta ciudad ni se lo vamos a permitir, por supuesto, y sí que vamos a estar a su lado para reivindicarlas y que se asuman y que se hagan. No creo que ningún gobierno pretenda ya seguir haciéndole daño a esta ciudad, no se lo vamos a permitir, el pueblo el primero que no se lo va a permitir, pero nosotros es que vamos a propiciar esas reuniones de trabajo y de encuentro donde vamos a llevar los deberes hechos, los planteamientos sedios, planteamientos políticos y técnicos viables para que para la otra administración también sea fácil asumir este proyecto, porque hay algo que no se dice y es que cuando los ayuntamientos vamos a otras administraciones, lo que no podemos es generar conflictos en otras administraciones. Tenemos que llevar a ser posible el programa, el proyecto, la viabilidad, la cesión, la autorización y el informe o los informes técnicos preceptivos para que esto sea viable, porque si llevamos problemas a otra administración o no nos escuchan o nos dicen luego que son inviables o nos metemos en un saco de despropósito donde luego te dicen no, esto no tal porque no trae los informes tal, esto se terniza, se alarga, incluso aburre. Nosotros vamos a intentar que las cosas ya vayan con los informes preceptivos, los deberes hechos y hacer planteamientos serios, realistas y que sobre todo en esa reunión se nos diga la verdad, porque si nos vamos a entretener un proyecto que no es viable nos distrae de otros que podrían ser viables. Vamos a ponerle cabeza, talento y conocimiento a las cosas que se programen para esta ciudad y a priori estamos satisfechos porque como ya la actitud parece ser que está siendo un poco diferente, pues no solo empresarios sino colectivos culturales de distintas índoles con los que yo me relaciono, dicen que estamos siendo una administración un poquito más fácil, más fácil de interrelacionarse con nosotros. Si aliviamos, si hacemos más felices a los empresarios que puedan venir, a los artistas que quieran participar con nosotros, a las empresas que quieran participar en eventos con nosotros, si se lo ponemos más fácil, somos serios, somos formales y además le damos las cosas resueltas, pues esto solo puede traer cosas buenas. Es imposible que la programación, la coordinación, la honestidad y los problemas resueltos traigan cosas malas. Requiere un poquito de más esfuerzo o no, es simplemente disciplina, seriedad, honestidad y desarrollar con total y absoluta libertad y diciéndole a la gente la verdad. En el ámbito personal yo les tengo que dar las gracias porque está siendo una corporación que colabora. Yo acabo de salir de una comisión de cultura donde todo el mundo ha ido a aportar lo mejor de sí mismo. Cuando se ha tenido que hacer una crítica, incluso en algunas ocasiones un poco sesgada, por no decir malintencionada, no quiero pensar eso. Quiero pensar que todos los concejales y concejalas de la corporación quieren lo mejor para su pueblo y lo que hacen es reivindicar cosas que ellos creen que mejoran la propuesta. En el ámbito general, pues lo habéis visto todos, un poquito bronca, un poquito reivindicar que cosas que se hicieron del pasado, que ahora se están desarrollando, pero si es que eso es muy normal, una corporación no empieza y termina cuando nos terminamos unos determinados políticos, sino que todo tiene continuidad, tanto lo malo como lo bueno. Yo creo que aquí tenemos que alejarnos de los personalismos, del egocentrismo y mirar por un bien común que somos todos, que todos vamos a recibir el reconocimiento de la ciudadanía, el que nos merecemos y que nuestros comportamientos nos delatan. La crispación, la mentira, la confusión, al final se saben. Dicen, la mentira te llevará muy lejos, pero no te permite volver. Cuando un político miente, pues ya sabe que sí, que puede llegar en un momento determinado a recabar una serie de reconocimientos, pero que eso no tiene vuelta porque ya se le ve. Concretamente vengo a referirme a manifestaciones que se han hecho por parte del Partido Socialista, incluso de Linares I, que a veces dicen que la media verdad es peor que la mentira, pues que han llevado a una serie de confusiones, que han trasladado malestar en esta ciudad, que ya se han visto toda la realidad, que a nosotros no nos importa decir que lo que se haya hecho en anteriores corporaciones se ha hecho de forma natural y asumiendo las responsabilidades que cada uno tenía, pero que ahora hay otro nuevo tiempo en el que tenemos que serenarnos todos, fiscalizar, proponer, esa es la verdadera función de una oposición, y dejarse sobre todo de entorpecer. Cuando normalmente se piden expedientes que ya se saben, que se conocen, eso le lleva a un funcionario a tardar un tiempo determinado en elaborar un informe. Pues mucho más fácil que el funcionario que está obligado a darte una información veraz, pues que te la dé y que te diga tranquilízate, que esto se ha hecho con toda y total absoluta libertad y no hay tantos problemas y no elaborar tanto informe y generar tanta controversia, que eso de verdad, eso no conduce a nada. ¿Que cometemos fallos? Pues claro que cometemos fallos, que están obligados a decírnoslo, pues claro, y nosotros asumimos la crítica y ya está. Y ya algunos fallillos que hemos cometido con cositas recientes, las luces, los talleres de mayores, en menos de 15 días se han resuelto, y si se han resuelto, pues bien resuelto, ahí está, y ya está. Y aprender todos los días, todos, que eso es lo que nos hace más grandes, más libres y mejores personas también, que no hay que olvidar lo que hay que ser también buena persona, que por encima de políticos somos personas, que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos nietos y que tenemos amigos y una sociedad que nos envuelve que muchas veces se confunden y sufren con cosas que no tienen sentido.